Buenas noticias son anunciadas cada sábado en las calles de la Gran Caracas. Una labor en la que participan cientos de voluntarios sin portar el sol, la lluvia o cualquier obstáculo. Están determinados a cambiar Venezuela, compartiendo el Evangelio de Jesús. Este 18 de julio, más de 44.900 personas recibieron este transformador mensaje en el Distrito Capital. Esta actividad, mira, muy reconfortante. De verdad que a través de una obra de teatro se muestra todo lo que estamos viviendo en el mundo en los últimos tiempos. Yo he vivido apartado mucho tiempo de Dios. Estaba pensando en volver, pero bueno, tomé la mejor decisión. Si nuestro país no busca de Dios, difícilmente todo mejorará. Pero este tipo de actividades de verdad que fortalece lo que es el Evangelio y lo que es la Palabra de Dios. En el Boulevard Pérez Bonal de Decatia, los transeúntes, familias y en especial, las personas en situación de calles, fueron sorprendidos por el amor, la compasión y la atención que les brindaron los voluntarios del Evangelio Cambia, quienes se acercaron a este lugar para darles un mensaje de esperanza a toda persona sin distinción. Le doy gracias a los hermanos del Evangelio Cambia, porque me recibieron un amor, un amor que yo pensaba que no existía. Si existe, cuando existe Dios, existe la Palabra, existe el Espíritu Santo, siempre va a haber un amor a su hermano. A las personas que habitan en las calles, se les ofreció gratuitamente servicio de peluquería, se les donó ropa y alimentos, siendo lo más importante la Palabra de amor y fortaleza que recibieron de cada voluntario, demostrándole que Jesús les tiende la mano para sacarlos de cualquier circunstancia y quiere darles una nueva vida. Por su parte, cientos de familias que habitan en unos apartamentos en el sector Filas de Mariche, en Betari, conocieron el amor de Jesús gracias a la presencia del Evangelio Cambia, que siempre dispuesto a dar, sin esperar, recibir a cambio, les brindó una palabra de esperanza, siendo un gesto que los vecinos agradecieron profundamente. Está bien esto, esto que hacen ustedes aquí, para que los niños vean cosas buenas y tengan un futuro bien. Que venimos de portarnos algo mal y hemos cometido errores, como ustedes mismos lo dicen, pero hemos recapacitado y queremos cambiar. Y que ustedes estén aquí es una obra muy bonita, por eso los llamé y por eso pedí su ayuda, pues su cooperación a que a los niños adquieran otro conocimiento. Los niños y niñas del Hospital Doctor Ángel Larralde, en el Estado Carabobo, festejaron su día junto a Jesús y al Evangelio Cambia. Este 16 de julio, las áreas infantiles de emergencia, hospitalización y por primera vez oncología, se llenaron de alegría, con una actividad especial que contó con la entrega de juguetes y cotillones, la compañía de superhéroes y princesas, obras teatrales y coreografías. Fue importante porque es una ayuda espiritual, que la palabra de Dios es de gran valor en estos momentos que estamos vitalizados, para que ellos sigan teniendo fe y esperanza en su recuperación. Los padres, familiares y personal médico agradecieron esta visita, reconociendo la recuperación de los infantes, una gran labor que desde hace 5 años llegó a este hospital, para cambiar vidas, para bien y para siempre. Estoy viendo esto aquí, que este programa del Evangelio Cambia, la manera de predicar el Evangelio es efectiva, ya que alegra a los niños, los niños se sienten bien, y bueno, o sea que ahora sí sigue haciendo esto todo el tiempo. Es maravilloso. Pude ver la obra que hicieron allá adentro ahorita de teatro, y fue maravilloso también. Es algo que en realidad toca las vidas, toca el alma, toca el alma de nosotros. Hasta ya se me salieron las lágrimas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!